Nuevo HK Energy Drink Strongline En el extremo anduve en parapente y me encanta el paintball. Algunos lo consideran un deporte extremo y ya me compré para tirarme en paracaídas. Música Es como estar parado arriba de una piedra floja. Tienes que ir haciendo equilibrio. Como cuando sos chico vas haciendo equilibrio arriba de una baldosa, viste? Algo como eso. Solé, estoy chunga. ¿Estás orgullosa? Sí. Ya serían. ¿Haz el agua, Solé? ¿Haz el agua? Sí, que vos te lo vas. Yo le dije, ah, no quiero hacerlo. No, mejor no. Está muy frío. Me lo vi en Facebook ahí y dije, me tengo que anotar, tengo que subir la foto. Después de ganar estuvo re bueno. Además había estado derivando en el verano también, pero ya no había podido. Sí. Y justo lo gané ahora. Música 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 ¡Gracias por ver el video!